familia estamos de regreso con más informaciones y hoy dándole una formal bienvenida a nuestra familia de conectados señores desde hoy pues vamos a estrenar un nuevo segmento aquí en conectados donde vamos a estar legalmente conectados así es Selenia bienvenida a nuestro staff este es un punto que necesitamos que nos escuchen mucho porque vamos a hablar legales vamos a hablar legal porque hoy tenemos un tema muy especial familia y es que vamos a hablar sobre los empleados domésticos esa ley controversial Selenia que todavía sigue ahí seguridad social derechos tenemos muchos temas que tocar pero vamos a comenzar como quien dice ya no para que el tiempo nos rinda Selenia a veces nosotros no sabemos cuáles son esas características que nos dicen a nosotros cuando un empleado es doméstico o cuando deja de serlo vamos a explicarle así rápidamente al público para que puedan tener punto de partida claro que sí claro que sí bueno la característica o las características principales de un empleado doméstico son se define en el código de trabajo en el artículo 258 y establece que son aquellas personas que se dedican a dar de manera continua y permanente por así llamarle un servicio en el área del hogar llámese aseo limpieza cocina lavar todas esas cosas que nosotros sabemos que hacen los empleados domésticos también asistencia porque hay personas que se dedican a cuidar personas envejecientes que no tienen la la facilidad o la capacidad física ya para hacer algunas cosas eso está dentro de eso todavía hace mucho tiempo ya décadas en la organización mundial del trabajo ha tratado de regularizar y de crear condiciones dignas para este tipo de trabajadores pero ha sido un poco difícil sobre todo en países como el nuestro que le cuesta un poco someterse a todas esas normas internacionales a veces no es porque el estado en sí que es quien debe garantizar que entre en vigencia este tipo de acuerdos no es porque no tenga la disposición sino porque hay una mentalidad que viene de años y hay una resistencia de parte de los empleadores mismos correcto entonces eso dificulta un poco realmente y según esas regulaciones internacionales bueno que ya usted acaba de mencionar como país como estamos no estamos bien más porque una de las implementaciones que ha propuesto que se han propuesto a nivel internacional para los empleados domésticos es la asignación hola el registro en la seguridad social aquí se está iniciando ese sería el punto de partida ese sería una de las y el salario natural el punto de partida principal es el horario muy extenso abusivo en muchas ocasiones descanso al culo exactamente entonces también está el tema del salario que no es bien remunerado de acuerdo a la cantidad de esfuerzo y de horas que elaboran horas que elaboran pero lo que es el registro en la seguridad social aquí en el cenaza hace ya un par de años ya se está trabajando eso para introducir a las empleadas domésticas al sistema dominicano de seguridad social y ya que mencionamos la seguridad social usted acaba de mencionar unos de las áreas de nacional que son de la más grande o más bien que tienen mayor usuarios qué es lo que requiere una persona para que pueda ser inscrito como empleado doméstico y pueda adquirir su seguro de salud bueno realmente eso está en inicio aunque está son términos que ya se le está dando forma para que arranque en sí pero son muy pocas las personas que se han acercado a cenaza a registrar sus empleados domésticos eso es naturalmente la persona se registra como empleo como empleadora en este caso poniendo un ejemplo una señora de casa verdad va con los documentos requeridos lo normal la identificación y entonces va a cenaza y ahí se registra ella como empleadora primeramente y registra por debajo de ella como dependiente de su casa a su empleada pero es lo que te digo eso está como en pañales y para ese proceso deben de los empleadores tener algún registro mercantil no realmente no el proceso inicia aquí ok como no se trata de una empresa cuando hablamos de mercantil hablamos de empresa ok inmediatamente se sobreentiende sí esas son partes de la diferencia que hay entre un empleado regular y un empleado doméstico pero entonces dentro de ese marco como por ejemplo podríamos mencionar el desarrollo o los deberes que tendría que tener por ejemplo ese empleado doméstico al momento de estar fungiendo sus responsabilidades y que nosotros podamos diferenciarlo a la hora de dentro de las mismas prestaciones que deben haríamos usted o sus deberes sí con relación a los deberes eso se establece ya de manera particular dependiendo los requerimientos de su empleador porque habrán personas que serán contratados sólo para la cocina habrán personas que serán contratados para otros deberes habrán personas que serán contratados para asistencia a un mayor o a un niño o a un menor etcétera etcétera pero con relación a la diferenciación es muy importante esto porque solemos confundir entendemos o el que no tiene conocimiento entiende que es un trabajador y punto exacto hay diferencias sustanciales porque porque al prestar servicio para una un hogar que es una de las características del 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 contrato de trabajo de ese tipo de contrato de trabajo del trabajador empleado doméstico debe ser para un hogar para una residencia o para una habitación que no percibe lucro ok entonces qué significa esto por eso es que las características de este tipo de contratos son particulares porque ellos no tienen el derecho que tienen otros trabajadores por ejemplo a prestaciones laborales no lo tienen el derecho no lo tienen eso quiere decir que no por acciones laborales no estarían confundir prestaciones laborales con derechos adquiridos no porque me imagino que ahí hay hay una hay un gran estrecho en cuanto a una pregunta entonces no no cotizarían para la fp tampoco de eso hablábamos hace un momento cuando tú lo registra ajá hablamos de la seguridad social pero ya en el área para que tengan un seguro médico un seguro médico ya lo demás se irá debatiendo en el futuro y veremos dónde llega porque justamente eso es lo que quiere dignificarse esa esa parte del trabajo ahí me chocó me chocó la parte de los deberes que tú mencionaste como que me chocó un poco de los derechos de los deberes de los deberes y los derechos para mí un empleado doméstico independientemente a que estuviera o no prestando servicio tenía los mismos los mismos derechos que yo por ejemplo que trabajo para una empresa no no porque la empresa percibe beneficios o sea que si yo tengo por ejemplo una villita obtienen con gente trabajando ahí esas personas dejarían de ser empleados domésticos son empleados domésticos siempre y cuando esta villa que tú tienes no sea no sea destinada al comercio tan tararán tan explico si una persona por ejemplo tiene una finca una finca familiar donde va con su familia donde se recrea con su familia con sus amigos no percibe ningún lucro por el contrario las fincas suelen convertirse en una carga correcta porque hay que darle mantenimiento hay que tener un empleo manía hay que hacer un sinnúmero de cosas para mantener la verdad funcionando entonces inmediatamente este tipo de trabajadores la finca que tú tienes o la villa tú empiezas a percibir lucro ya el contrato de trabajo varía cambia esa es la diferencia entre un trabajador doméstico y un trabajador regular por tiempo indefinido cuando se trabaja para una empresa la empresa percibe lucro al percibir lucro entonces está obligada a pagar al trabajador anualmente lo que sería el 10% de los beneficios divididos entre todos los trabajadores y eso es a lo que la persona le llaman bonificación que no es más que los beneficios de la empresa un porcentaje de los beneficios de la empresa no tiene preaviso tampoco porque prestaciones laborales vamos a hablar un día vamos a extender este tema y vamos a para poder explicarles a las personas la diferencia entre derechos adquiridos y prestaciones laborales porque las personas hablan de prestaciones laborales y engloban todo nuestro segundo tema ya se fue por ahí ya ampliarlo un poco más ahora mismo aquí en república dominicana en el mes de agosto se aprobó una resolución la resolución del comité nacional de salario la 11 2022 donde se establece un salario mínimo para este tipo de trabajadores para los trabajadores domésticos de 10 mil pesos mensuales ahora bien debemos tener tomar en cuenta que no todos los trabajadores domésticos cumplen con lo que es la cantidad de horas requeridas porque ellos también tienen un horario establecido tú sabías no sabía no primero no es para trabajar desde el desde que sale el sol hasta que se acuesta y seguir más allá a la 10 a las 11 la 12 la no que eso es uno de los principales problemas de las casas realmente entonces para los trabajadores domésticos se establece el descanso semanal en virtud del mismo descanso semanal que se establece para los trabajadores regulares pero hay una pregunta entonces estos discúlpame para que no se quede eso en el aire que es 36 horas semanales a la semana por ahí va mi pregunta y 9 horas diarias ininterrumpidas de descanso que todavía yo lo encuentro mucho para para los que trabajan mi pregunta va por por esa misma línea y casas de familia donde le exigen a las empleadas a los empleados a los empleados domésticos que deben de vivir dentro de sus casas y solamente salir al momento de que le toca libertad que pasaría con esas personas o esos empleadores que en este caso le exigen esa cantidad de horas porque son situaciones de noche y muchas veces los empleadores requieren que tengan su personal activo a todas horas entonces qué pasaría con estos empleados domésticos en este caso bueno tú sabes que ya el tipo de trabajo de jornada completa de las personas que duermen en la casa y todo eso cuando se requiere su presencia ya permanente en este caso pues se acuerda al momento de contratación mire usted yo necesito una persona bajo estas condiciones si tú lo aceptaste tú lo aceptaste verdad ahora bien deben tener pendiente las dueñas de casa las empleadoras que deben darle un descanso regular diario de nueve horas seguidas ininterrumpidas claro está puede acontecer una situación de madrugada es normal que la van a llamar correcto es normal pero esos son casos esporádicos pero tú dijiste que puede puede suceder algo de madrugada pero yo he escuchado de algunas empleadas que por ejemplo los los dueños de la casa se inventan todos los días una rumba en la noche son 12 1 2 de la mañana y la empleada tiene que estar ahí lavando fregando preparándole comida sea esa empleada doméstica nunca tiene descanso entonces en esa casa porque ya viene el punto de que viene la parte de la madrugada o viene la hora del otro día que tiene que despertarse o si hay niños para prepararlo para el colegio o para prepararle desayuno entonces han durado más de la hora establecida y simplemente han podido descansar si acaso tres o cuatro horas entonces qué haríamos en ese caso con esa empleada doméstica bueno nosotros estamos aquí para arrojar luz acerca de lo que establece la ley correcto ya inmediatamente usted entienda que sus derechos están siendo vulnerados usted salpa como digo yo pero el tema es que muchas personas debido a la necesidad que tienen no pueden salpar lamentablemente tú debes tomar una decisión con relación a eso y solamente te corresponde a ti como trabajador nosotros estamos aquí para darle la asesoría para darle el seguimiento y para establecer cuáles son las reglas que hay establecidas legalmente hay que decírselo claro selenia si tú sabes que tus derechos son vulnerados si tú sabes que lamentablemente esos empleadores no ven en ti esa alma acá de colaboración pues brinca y salta por un lado tú mencionabas bueno que bueno que hiciste la aclaración de que estás aquí solamente para arrojar luz referente a lo que estamos viviendo sin embargo o lo que está establecido por ley sin embargo me causa un poquito de ruido el tema de las 9 horas el día tiene 24 horas si un empleado doméstico descansa unas 9 horas corridas solamente estaría trabajando a hasta las casi 12 de la noche eso es lo mínimo pero el tema es que va a trabajar de 8 va a trabajar alrededor de 15 horas continuas entonces el tema de las 32 horas semanales o 42 dependiendo las horas si son 8 horas o 8 horas 30 minutos serían unas 42 horas a la semana es decir que sería más tiempo de descanso lo que pasa es que una cosa es por ejemplo a la hora de almuerzo todo el mundo tiene derecho a retirarse a la hora que le corresponde comer verdad ya eso es un tiempo que no se está y agotar su tiempo como le plazca correcto exactamente lo que pasa es que los trabajadores domésticos por lo general no le establece un horario de almuerzo por ejemplo no le establece un horario de almuerzo pero es lógico que entre el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo para esto porque el trabajador debe comer el trabajador debe hacer tener un break y todo eso no solamente le corresponde por por norma oye también por por sanidad es correcto o sea yo entiendo que nadie va a negarse a darle a su trabajador el tiempo que requiere para alimentarse para asearse para entonces lo que estamos hablando es del tiempo de descanso ininterrumpido para dormir es el único que está establecido pero el punto es que el empleado debe tener aunque sea unas cuatro horas antes de descansar porque solamente se le está calculando nueve horas para que duerma y si el empleado tiene que hacer alguna otra necesidad o trasladarse desde su lugar de trabajo hasta su hogar que muchas ocasiones estos empleados domésticos trabajan viven lejos desde su punto de trabajo entonces eh siento que o la ley hay que reformularla o debo aclararte algo yo me estoy refiriendo a los trabajadores domésticos domésticos que por lo general habitan en la casa exacto porque si tú no duermes en la casa pues eso no te aplica claro que no estaba establecido sabe que aquí había estaba establecida prácticamente de manera general la norma de tener como le llaman trabajadora condormida sí como popularmente que es mucho más fácil entonces eh el código el código nuestro código de trabajo que del año mil novecientos noventa y dos y cuidado saber que del noventa y dos aquí pues muchas cosas han cambiado claro que que tendrían que ser adecuadas al tiempo porque ya casi nadie vive en la casa son pocas las personas que aún viven si hay hay pero antes las personas venían del interior por lo general y no le era factible bajo ninguna no había posibilidad de que viajaran a su casa diariamente que de hecho hemos visto que las agencias actualmente salen a buscar personas las las personas domésticas que buscan para que se quede en la casa son del interior porque por lo general ninguna persona que resida por ejemplo aquí mismo en la capital desea quedarse condormido mucho porque tienen sus hijos o porque también tienen sus compromisos profesionales o también estudian entonces a veces la las los empleadores no le dan el permiso o para estudiar o para salir porque están como interno como yo le digo establecido en el código de que deben darle permiso para estudiar y deben darle permiso también para ir al médico e incluso debo darle un dato ahora con el asunto de que pasamos ahora hace un par de años de la pandemia resulta que si un trabajador se contagia de alguna enfermedad y fue contagiado por algunos de los empleadores de la casa merece recibir su salario íntegro hasta que se recupere si porque se contagio porque trabajaba para ti me gusta me gusta eso pero muy bien muy bien ya no tenemos mucho tiempo pero que que mensaje tendríamos que mandarle a los empleadores ahora yo creo yo creo que esta nueva ley no le va a caer bien a muchos empleadores pero brevemente brevemente me gustaría que me dijera si esta nueva ley contempla las mujeres embarazadas siempre se contempla porque hay hay un registro en la sisalril y adopril y todas esas entidades para que ese embarazo pueda ser cubierto bueno realmente cubierto es lo que pasa es que te establecen a ti ahora límites no eran 12 semanas son 14 semanas no no claro y esas 14 semanas tú la puedes dividir de salario puedes tomar pre y post natal la mayoría de las mujeres prefiere para estar más tiempo con su bebé agotar lo más que pueda van casi hasta que dan a luz lo cual es un riesgo no lo recomiendo y pero es para poder utilizar ese tiempo la mayor cantidad de tiempo con su hijo cuando nazca ese es un tema selenia buenísimo el tema si que hemos tratado en el día de hoy señores el tiempo voló yo no yo no y ya tenemos tema para la próxima semana y ya tenemos el tema no la próxima semana no recordemos que selenia va a estar acá cada último sábado de cada mes si es correcto a menos que ella quiera sentarse ahí toda la semana nosotros no tenemos problemas estos temas son buenísimos claro que sí gracias recordar nuestra nueva oficina nuestros números redes sociales redes momento es tuyo estamos en la plaza comercial david antonio en la avenida charles de gol número cincuenta local ciento once muy bien primer nivel ahí estamos nuestro teléfono ocho veintinueve nueve cuatro cuatro cero cinco noventa y cuatro así es y en todas las redes sociales abogados pérez del orbe ay 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 estamos seteados miren legalmente conectados miren estamos legalmente conectados y ella está legalmente preparada así es que ya ustedes saben de ese una visitadita por allá porque servicio de calidad si hay y sobre todo ético que es lo que se busca actualmente eso es lo que buscamos familia familia hasta aquí el programa conectados por el día de hoy recuerden que estamos activos a través de todas nuestras redes sociales si tiene alguna preguntita para este segmento por favor la puede dejar en el box o solamente escribir al dm o dejarnos saber de alguna forma estamos conectados a través de todas nuestras redes como podemos asesores como si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto al área legal aquí en conectados nuestra compañera selenia se la va a responder sin ningún inconveniente así es que muchas gracias por sintonizar en el día de hoy hasta el próximo sábado bendiciones familia adiós sea